Lo que me hace es entregarte a mi, ya me conoces mami, soy para ti Lo que siento por ti es muy especial, quiero que seas para mi Solo tengo ojos para ti, todo mi tiempo lo paso pensando en ti La impaciencia ataca mi tranquilidad, mamita te voy a buscar Y no me importa el tiempo ni los intentos, iré por ti en contra del viento Por el amor que por ti siento, siento Y no me importa el tiempo ni los intentos, iré por ti en contra del viento Por el amor que por ti siento, siento Dame tu amor, cuando sientas frío, te daré calor Dame tu amor, lleno de pasión, diste mi corazón Dame tu amor para responderte igual, que te sientas especial, que te quieras entregar Una noche de pasión, que te haga suspirar, que te ponga a temblar y no puedas olvidar Dame tu amor para llenarlo de acción y cantarte una canción escrita por el corazón Y no me importa el tiempo ni los intentos, iré por ti en contra del viento Por el amor que por ti siento, siento Y no me importa el tiempo ni los intentos, iré por ti en contra del viento Por el amor que por ti siento, siento Esto es pa' ti bebé, Jan y Maki, porque tú sabes, junto a Noriega, que te quiero Dedicándote esta canción, dedicándote esta canción a ti mami Sonando diferente Dame tu amor, cuando sientas frío, te daré calor Y no me importa el tiempo ni los intentos, iré por ti en contra del viento Por el amor que por ti siento, siento Y no me importa el tiempo ni los intentos, iré por ti en contra del viento Por el amor que por ti siento, siento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!